Viene un mech, viene un mech Te agarran, te suelten, te agarran, te suelten Yo tengo 15 y cogí como 30 Venga Diego, yo doy mi hija, Diego, yo doy mi grifo para que enganche y te doy una salga más Oye mi gente, por favor me quedaría usted 3 gigas, 4 gigas 4 gigas, 4 gigas 4 gigas, 4 gigas 5 gigas, 5 gigas Pivo son 6 gigas A mi si no me importa, estan loco 4 gigas para acá Esperan que suben, esperan que suben, esperan que suben imbéciles Piqueado Piqueado Piqueado, cuidao Mátenlo, matenlo No lo mataron No lo mataron Rage, Rage, para atrás, para atrás Otra en Rage, otra en Rage ¿Dónde está el kit? ¿Dónde está el kit? ¿Dónde está el kit? ¿Dónde está el kit loco? Que se lo maté ahora A poca Oh un guía me mató bro, me cago en la pinga Hay un kit ahí que es mío Ahora vengo, ahora vengo Ahora venga el morro, ya vamo nosotros No, tres minutos hombre. Tres minutos de fucking eso, ¿qué te pasa? Me joder de piña, meh. A los de la derecha, a los de la derecha. Puche, puche, puche. ¡Desmuntamos! De piña, brother. ¡Eres nomás que el 15 que está en el piso que es mío, putrán! Me mataron el de esto, meh. ¡Cúran, cúran, cúran, cúran los bravones, cúran los bravones!